Después de presenciar a William Levy ensayando y grabando escenas de la novela por más de dos horas, donde los suspiros, latidos acelerados y fuerte respiración de las ganadoras indicaban la ansiedad y emoción de tenerlo a pocos metros, el momento esperado llegó. Keila, Nedelka y Gabriela conocieron al cubano. Un placer para mí estar con ustedes, gracias. Por favor, Nedelka, quiero que me digas qué impresión tienes de tenerlo a tu lado. Bueno, todavía estoy que no me lo creo. En realidad sí es un sueño hecho realidad de poder conocerte personalmente. Ya vengo cinco años siguiéndote y me encantó tu personaje en Sortilegio, que ahí fue donde me enamoraste. Soy tan fanática tuya que te voy a confesar que yo tengo tres hijos. Sí. Y el más chiquito, que tiene un año y dos meses, se llama William, en tu nombre. En tu honor, imagínate. Ay, qué linda, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo, de todo corazón, de verdad que sí, gracias por todo el cariño. Qué bueno que estén por acá. ¿La están pasando bien? Sí. Sí, ¿seguros? Sí, seguros. Porque si no, nos encargamos que la pasen mejor. Por acá tenemos a Gabriela, que es la Benjamina del grupo, de estas ganadoras. Ella, ella estaba, cuando se estaba viendo en escena, estaba que no podía expresar, o sea, estaba era respirando fuerte. Lo tienes aquí enfrente, ¿qué quieres que te pellizque, tú quieres que te pellizque, él? ¿Qué quieres que te pellizque, él? A ver, voy a caer. Te pellizca, lo tienes aquí, ¿tu sueño? Sí, me siento muy contenta. Es un sueño hecho realidad, haberte conocido. Imagínate. ¿Cómo estás? La verdad, bienvenidas, ¿eh? ¿Qué le tuvo que pasar por una odisea ayer cuando estábamos llegando, cuando estábamos viajando? Sí, porque me preguntaron en inmigración, para dónde iba, yo le dije de turismo y que de paso iba a Televisa a conocer a William Levy. Dicen, no, me detuvieron por dos horas. Pues una disculpa, ¿verdad? Yo me disculpo, entonces, el nombre de todos. Sí, de verdad que nadie me creía, yo dije, no, bueno, aquí está. La prueba es que estoy aquí y que te conocí. Ojalá te den salir también, entonces. Este es el momento para que puedan expresarle a él todo lo que quieren conocer al respecto. William, ahora te vemos con el cabello corto, en Panamá ya mostramos esas escenas. ¿Qué nos puedes hablar tú de ese proceso? Que fueron dos horas colocando extensiones todos los días, ¿era tedioso? Lo sabemos. Sí, muchísimo. Yo no sé cómo a ustedes las mujeres le hacen con el pelo largo, la verdad que sí. Las logré entender mucho más de lo que las entendía anteriormente. Llegábamos al C dos horas antes para ponernos el pelo, los tatuajes, el del pecho, el del brazo y el pelo a la misma vez, todo junto. Entonces, sí tomaba mucho tiempo y, pues, bueno, ya venía de adelantado que el personaje iba a tener un cambio de look en la historia, ¿no? Que iba a tener un cambio de personalidad también. Tenía un poco ya de experiencia en las cosas que tenía que hacer el personaje. Yo fui clavadista en Cuba de chiquito, entonces hemos tenido escenas donde me tiro clavado y, pues, ya lo había hecho de chiquito, debajo del mar, mi vida entera de pescado lo he hecho. Cuando me dijeron hacerlo, dije, no, no lo pensé ni dos veces, dije, ahí estoy. Porque muy poquitas veces tienes la oportunidad en novelas de hacer cosas como estas, ¿no? Siempre estás en el foro o en ocasiones en la Ciudad de México. Muy poquitas veces estás en ocasiones en la playa, en un barco pesquero y hacer cosas que a mí la verdad me encantan. ¿Qué quieres saber de mí? Es tan choca. Alguno de ustedes. Bueno, a mí me gustaría saber qué tal, si crees en la suerte, si eres místico. Yo creo que la suerte uno mismo la crea. Yo no creo que la suerte existe o la suerte vaya a tocar. Yo soy de los que piensan que tú llamas lo que quieras que esté en tu vida, con energía, con energía positiva. Así soy yo toda mi vida. Trato de la gente negativa, alejarlas al momento. Cualquier, soy de las personas que si dicen algo negativo, se dicen a mí, me enojo mucho. No, 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 no me hablas cosas negativas, brother, por favor. Creo mucho en Dios, la verdad que sí creo mucho en Dios. Y creo que, pues bueno, él es el que me pone las pruebas que yo obviamente soy capaz de pasar. Entonces todo lo que pase en mi vida lo veo positivo y no negativo. Si alguna vez pensaste que ibas a tener tanto el éxito. No, esta forma, pero en alguna forma yo siempre me vi haciendo algo grande, la verdad, te lo digo honestamente. Y el hecho de que estaba en Cuba, en un país que no podía salir de Cuba, no podía en los ojos de cualquier otra persona tener una vida normal, como todos ustedes la podían haber tenido antes de yo salir del país, pues siempre me ha metido positivo. La verdad, siempre supe que en lo que te enfocabas lo ibas a hablar. Entonces, primero fue el béisbol y por ahí me fui y siempre me enfocaba en ser lo mejor que yo podía ser, nunca competía con nadie, sin embargo competía conmigo mismo. Y eso me llevó muy lejos en el béisbol y entonces después que decidí en la actuación, porque sentí que Dios poco a poco me fue guiando a esto y pues acepté estar en este camino, pues ya me decidí a hacerlo. Y yo siempre he pensado que en lo que tú hagas y en lo que tú te esfuerces vas a lograr algo bueno de eso. Como la actuación es lo tuyo y en los melodramas eres todo un éxito y tú eres el Brad Pitt latino, tú eres el bombón de la tempestad, te comes a todos, eres de verdad que un monstruo de los melodramas. Entonces, ¿Hollywood? Sí, ya grabé dos películas. Antes de grabar La Tempestad ya firmamos dos películas en el mercado americano. Salen en los cines en febrero, una de ellas sale en los cines en febrero, Addicted, basada en un libro de los mejores vendidos en New York Times. Entonces, es una historia muy buena y muy fuerte también, además es un personaje increíble. Ya grabé esas dos películas, terminando La Tempestad, empiezo a grabar una que se llama Ríos Sangres de vampiros, donde interpreto un personaje, el vampiro, el protagonista, y eso lo estaremos dando hoy en noviembre y después vienen dos proyectos más que, bueno, todavía no puedo contar de eso. Abrácenlo y aprovechen este momento tan especial con William Levy. Los quiero, abrazas a toda la gente de Panamá por todo su cariño, los quiero.